Jura usted honrar la confianza depositada por el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, de a través de su facultad constitucional, designarle a usted como director del impostón. Si así lo hicieren, Dios, la patria, el presidente y el pueblo dominicano, o premio, de lo contrario, ellos os demanden. Queda usted formalmente investido como director del Instituto Dominicano Postal Imposón.